Estamos coordinando las actividades para la cena blanca. Sabemos que vamos a tener entre docentes y alumnos 3.600 más o menos, 3.598, 97 personas y en un lugar no reducido, pero un lugar que entra justo a la gente. Esto hace que tengamos que tener distintas salidas de emergencia, tengamos que tener un plan de evacuación. No quiero asustar a la gente, pero en caso de que haya un incendio, que haya un problema, tenemos que sacar 3.600 personas de un lugar y llevar a la zona segura. ¿Cómo vamos a hacer para realizar una evacuación? ¿Cómo vamos a hacer para que esto sea seguro? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los chicos? ¿Quién se va a encargar? ¿Qué organización se va a encargar de cada actividad en caso de necesidad? Así que bueno, eso es lo que estamos organizando. Y a las 10 y media los padres, si quieren, van a poder ver en vivo cómo se les da el plan de evacuación a los chicos. Porque a las 10 y media la noche se los va a sentar a otros chicos, se va a cortar la música y se va a dar un plan de evacuación con un video y tipo avión, como con azafatas que van a ser bomberos, defensa civil y manejo de fuego, le van a estar indicando cuál es la salida de emergencia que le corresponde a cada chico. Y todos los pisos están pintados con flechas amarillas que con las luces se ven mucho más tipo flúor, se ven mucho más de noche. Los profesores tienen una misión muy importante, de acuerdo a los grupos que tienen, para un caso de evacuación. Ellos tienen que controlar que la evacuación sea correcta por la zona que le corresponde a cada sector y que aparte estén todos afuera, porque ellos son los primeros que les preguntamos, tienen sus 30 alumnos, tienen sus 20 alumnos, sus 22 alumnos, de acuerdo a la cantidad que hayan venido. Bueno, esa noche están las 5 organizaciones de emergencia, que son manejo de fuego, SAME, bomberos, policía y defensa civil. Y aparte hay seguridad privada. Tenemos aproximadamente, son casi 120 personas que son especialistas en evacuación, especialistas en rescate, gente que está dispuesta para decir, no me acuerdo cuánta seguridad privada, y también que hay ciento y pico, casi 200 de seguridad privada que ellos están colaborando con nosotros. Y bueno, y de policía, ni hablemos, porque la policía cada vez está poniendo más y más, recién acabamos de pedir que en todas las salidas de emergencia coloquen dos más del lado de afuera. Ya vamos a estar funcionando a partir de las 15 horas, ya vamos a estar todas las organizaciones con sus carpas, con sus medios, con sus elementos, los carros, los autobombas, los hidrantes de manejo de fuego, los cuatriciclos. Realmente es mucho equipamiento que estamos poniendo a disposición de esta fiesta para que salga lo mejor posible.